La familia del docente tucumano que murió ahogado en el río en la zona de Paso Córdoba le está pidiendo explicaciones al Ministerio de Educación Río Negrino porque el joven tucumano cuando se ahogó estaba en horario de trabajo. La víctima, Jorge Salmen, de 29 años, era docente en el CEM 111 de JJ Gómez y según abrigó el padre estaban en una jornada institucional dispuesta por la dirección del colegio y habían ido todos los docentes a pasar el día de trabajo al río en el marco de una jornada institucional. En ese marco tomaron la decisión de cruzar el río Anado y Salmen, lamentablemente, fue tragado por las aguas del río Negro y días después apareció su cuerpo. Su padre ahora envió una nota al Ministerio de Educación pidiendo explicaciones. Se pregunta por qué no han sido separados los directivos del CEM 111, por qué una jornada institucional se realizaba en el río y asegura al padre de este joven que falleció que la dirección del colegio le iba a descontar el día a los docentes que no asistan al río. Había aproximadamente, según el padre de esta víctima, entre 25 y 30 docentes y directivos en ese lugar. El padre del docente tucumano se comunicó este jueves en la mañana con Radio La Super de General Roca y denunció un pacto de silencio de las autoridades educativas de General Roca con los directivos de la escuela para que no se investigue qué pasó con este docente y por qué estaban en el río en horario de trabajo. Dice que, en esta nota y en el escrito que le mandó Educación, que supervisión tendría que haber autorizado el viaje de los docentes al río y según la información que manejan, no existió esa autorización. Jorge Salmen, de 29 años, fue sepultado en Tucumán, en Villa Alberdi, el pueblo del que había llegado hace aproximadamente un año a General Roca para ejercer la docencia. Él era profesor de lenguas y había llegado a la ciudad con su pareja. Evidentemente no sabía de la peligrosidad del río y ahora todo ha derivado en esta presentación escrita que ha hecho el padre de Salmen, esperando explicaciones para saber qué pasó con su hijo. Y sobre este tema tenemos que actualizar la información porque en el transcurso de esta tarde se conoció que suspendieron a los directivos tras la muerte de este docente mientras se investiga qué sucedió. Los directivos son del SEM 111 de la ciudad de Roca y los motivos son por qué este hombre murió mientras debería haber estado en la escuela. Ahora...